Si me hubiera dicho que era, aquel nuestro último verso, no la fiesta haría besándote, no la fiesta haría besándote. Si me hubiera dicho que era, esa nuestra despedida, no la fiesta haría besándote, no la fiesta haría besándote. Si me hubiera dicho que era, esa nuestra despedida, no la fiesta haría besándote, no la fiesta haría besándote. Pero ahora ya lo sé, te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. Si me hubiera dicho que era, aquel nuestro último verso, no la fiesta haría besándote, no la fiesta haría besándote. No la fiesta haría besándote, no la fiesta haría besándote. Si me hubiera dicho que era, esa nuestra despedida, no la fiesta haría besándote, no la fiesta haría besándote. Pero ahora ya lo sé, te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. ¡Gracias! 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 De tal si tratas al último en la vida, lo digo triste y lo puedo completar. Que usted que ignora podría ser el primero, enamorarte siempre y ponerte en la vida. Y bajo el dolor a veces soy mi amante, a los ojos te invito a comprobar que aquí en mi alma no hay mucho antes, que tus estrellas te lucharon a brillar. Y bajo el dolor a veces soy mi amante, a los ojos te invito a comprobar que aquí en mi alma no hay mucho antes, que tus estrellas te lucharon a brillar. De tal si tratas al último en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Alza! ¡Alza! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué buscarme? ¡No lo sigues! ¡Enamorada! ¡Mi alma te atoma! ¡Y en un sufrío! ¡Te dicen lo que siempre por mí! ¡Vuelven los ojos al campo de hombres! ¡Ay! ¡Nos siguen los ojos al campo! ¡Vuelven los ojos al campo de hombres! ¡Suscríbete al campo de hombres! ¡Nos siguen los ojos al campo de hombres! ¡No le contamos mi blanco amor! ¡Los ojos al campo de hombres! ¡Cos ojos al campo de hombres! ¡Cos ojos al campo de hombres! Ahí, donde confino, ves la sierra, ahí, cuánto te quiero, yo comprendí, que eres el alma, que tanto anhelo, sin que no sepas, creo que mi Dios te hizo para mí. Vuelven los ojos a Campuché, los casaguares piensan en mi voz, si en el olvido mi voz te pierdes, los casaguares, te contaré que no hay algo amor. Gracias, 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 un poquito pero sincero. Gracias. 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 Gracias.